Este soy yo antes de que todo se fuera al carajo. Así es amigos, pues me tocó la de perder. Me pusieron el inmovilizador en el municipio de Texcoco y pues ni modo, me dieron un ticket y me mandaron a presidencia a pagar. Pues entré por este cuartito hasta la parte de atrás de la presidencia y encontramos las oficinas de movilidad, que son estas de aquí donde sí hay varia gente pagando su multa también, varias inflexiones de tránsito y este es el nombre de la empresa que maneja los parquímetros en la zona de Texcoco. Se llama Aparcatex y bueno, pues son más o menos la cabecera municipal de Texcoco. Es todo lo que abarca con pequeños módulos donde puedes echarle monedas. Mi error fue principalmente no haber traído cambio. Me tuve que bajar, ir a buscar cambio y me tardé aproximadamente cinco minutos. Cuando llegué, pues ya estaba poniéndome la araña o el inmovilizador. Dos personas que al final del video les voy a mostrar. Bueno, pues estas personas obviamente se negaron a quitarla y pues me dijeron que tenía que ir a estas oficinas donde se ve que la gente pues está bastante molesta porque pues dicen que la situación es similar ¿Qué pasa aquí en Texcoco? Casi todas las personas únicamente bajan un poco de 100 de su vehículo y cuando te das cuenta ya traes el inmovilizador puesto. Así que no te toca más que ir a pagar, te toca la de perder o en su caso esperarte hasta que lo retiren y de todas maneras te tienes que poner la multa y la multa fue de 518 pesos. Si la pagas ese mismo día, bueno pues te hacen el descuento supuestamente estas personas aparte la señora que atiende aquí en estas oficinas muy grosera, muy déspota y bueno pues ya es costumbre que en oficinas de gobierno pues sean de esta buena manera de atender a las personas que amablemente apoyamos con nuestro donativo o nuestro impuesto. Bueno pues fue error mío el haber dejado el coche tantito y pues me toca venir a pagar. Vamos a ver de cuánto es la multa, la multa me la hicieron del 50% y me cobraron 209 pesos y como puedes ver aquí hay bastantes imágenes que te dejo de estas lacras para que no caigas tú si es que vienes a este municipio y pues no te ponga la araña ahí está el ticket de 209 pesos y pues no te dejes porque nada más están atentos a ver quién no ha pagado. Mira como puedes ver sus semáforos no sirven y las máquinas pues tampoco. Ahí está un claro ejemplo de que la máquina está descompuesta y pues sus semáforos casi casi nunca funcionan en esta esquina ni en la pasada tampoco funcionaban los semáforos y pues a dónde será todo el dinero de los parquímetros me pregunto.